Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo, oh, 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 y no pasa na' Tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na' Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice El jefe de la tribu, desde que no subieron el libro El novio tuyo está comprando ribos No se pique, pique, es Drácula Boy, el de los tiques Que tú eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un frasco Pídeme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco Lo, lo, loco crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la tonza como Dick Tracy Pa'l gato tuyo Pa' pa' pa', pa' 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 y no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na' na' Pa' 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 y pa' pa' wao No te pongas bobo Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na' 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 Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Están roteando con la fomber El guaynavito pero sigo onda El duro en la calle sin dar a los gomber Mi nombre sí que pesa Yo soy el prince y tú la princesa Y el gato tuyo pasa, lo entereza, le metemos bueno y sano Mami, te lo pillo entrechano, y el party se le va a acabar temprano Tú sabes cómo soy contigo, así que suave conmigo, mami Se pone bruto, la saco y te lo fumigo Rap, papá, papá, y no se ponga bruto Tú sabes cómo brego, tú sabes que no juego na-na Rap, papá, papá, y papá No te pongas posados como brego, tú sabes que no juego na-na Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Brrrr, 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 brrrr It's the rock way like it, baby Yo Jaime El Cerebro El Mueca DJ Blast El Artesano Echo The Lab La Verdadera y Unica Alma Secreta Lele